muy buenos días amigos bienvenidos otro vídeo de tiendita en los bolis y lo prometido es deuda les voy a mostrar los famosos vasos locos que estamos vendiendo como pan caliente a cinco pesitos ok ahorita empezamos nada más con lo que son los hot nuts sueltos y las gomitas de panditas entonces para hacer esto más atractivo para el cliente hacemos lo siguiente verdad te voy a enseñar como yo los preparo para que tú los puedas hacer en tu negocio para generar un poquito más de ganancias y atraer más clientela empezamos con un poquito de chamoy ok embarramos nuestro vaso ya posteriormente lo que hacemos es que le vamos a echar un poquito de hot nuts o cacahuates japoneses o ya posteriormente también vamos a comprar más tipos de cacahuates y gomitas para poder tener más esto para las más opciones y aquí le estamos echando 6 gomitas ponemos otro poquito de chamoy echamos miguelito y repetimos y repetimos echamos un poquito más de cacahuates 3 gomitas más chamoy y así el limón está barato a donde tú estás pues también puedes ofrecer un poco de limón ya echamos lo que es por último el miguelito y ya procedemos a meterle una cuchara una cuchara un tenedor y así es como se van viendo los vasitos locos ya si es persona que quiere salsita pues aquí tenemos la salsa valentina casera que te enseñé a utilizar y le echamos un poquito de salsita arriba para que esté un poquito enchilosito y voilà si aún no te has suscrito suscríbete nos vemos en el próximo video regálame tu like y cuéntame que otras opciones hay para esta combinación ok nos vemos en el próximo video adiós